Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar conmemorativo para concluir nuestras actividades por el mes del ambiente. El día del ambiente es una ocasión especial para reflexionar sobre la importancia de cuidar y proteger nuestro planeta. Es un recordatorio de que todos tenemos un papel crucial en la preservación de la naturaleza y en la creación de un futuro más sostenible. Hoy hemos reunido a dos expertos que nos guiarán a través de temas fundamentales como la desertificación, la degradación de tierras y exploraremos además los beneficios de restaurar nuestras tierras, aprendiendo cómo podemos cada uno de nosotros tomar medidas concretas para apoyar estos esfuerzos. Sabemos que este webinar tendrá un impacto que se extenderá a todos aquellos que lo vean. Les animamos a escuchar atentamente y reflexionar sobre estos temas discutidos, compartiendo el conocimiento adquirido con sus comunidades y redes. Es un honor para mí presentarle a nuestros distinguidos panelistas, quienes han dedicado su carrera a la protección y conservación del medio ambiente. Su experiencia y conocimientos nos guiarán en la cooperación profunda de los desafíos y oportunidades que afrontamos hoy. Primero contamos con Johnny Ayun. Él es ingeniero forestal y técnico de la Fundación ProBosque, con más de 20 años de experiencia en actividades de restauración forestal en el Bosque Protector Cerro Blanco de la ciudad de Guayaquil. Además, es jefe técnico del vivero forestal de la Fundación, con un enfoque en producción de árboles nativos del ecosistema del bosque secotropical clube estacional del Pacífico Ecuatorial, quien nos hablará sobre el impacto de la sequía sobre la tierra, la reforestación y la restauración de ecosistemas. Por otro lado, tenemos a Paul Kuhn, que es biólogo y magíster en manejo sustentable de biorecursos, con amplio conocimiento y experiencia como coordinador técnico e investigador de campo en proyectos que han abordado temas de flora y fauna en diferentes regiones del país, enfocado principalmente en el bosque seco y en especies de grupos como primates, quirópteros, felinos, entre otros. Paul, por su lado, nos hablará sobre los problemas que afectan a la región por la degradación de tierras y los factores que generan las sequías, así como nos explicará los beneficios de restaurar nuestras tierras y qué acciones concretas podemos tomar para apoyar estos esfuerzos. Sin más preámbulos, doy la palabra a Paul para que nos cuente un poco más sobre la problemática de la degradación de tierras. Paul, ¿por qué se produce este problema? Hola Liz, buen día. Antes que todo, te quiero agradecer por permitirme compartir este espacio. Bueno, antes de explicar el por qué se produce la degradación de tierra, es importante conocer qué es la degradación de tierra. Y esto se refiere cuando el suelo pierde ciertas propiedades que le complican sustentar los ecosistemas o la producción agrícola. Entonces, ahora sí, Luis, voy a responder tus preguntas. El tema de la degradación de tierra está dado por dos factores. El primero está relacionado con la erosión, en el cual tiene que ver el viento y el agua. Y el segundo se relaciona con factores relacionados con el hombre, con las actividades que realizamos nosotros los humanos. Y esto está implicado en temas de deforestación con diferentes fines. También la agricultura, ¿no es cierto? Sobre todo aquella agricultura que no permite que estos suelos se recuperen, por lo cual posteriormente, al tener suelos bajos en nutrientes, requiere la aplicación de fertilizantes y la ganadería también, que es un efecto que produce que el suelo se compacte, lo cual complica que en estos sitios crezca la vegetación. Entonces, vemos que esto está relacionado directamente con el manejo adecuado del suelo, que si no se da como debe ser, obviamente se pierde la capa orgánica produciendo la degradación de la tierra. Hay datos muy interesantes, por ejemplo, quiero compartir, Luis, que se estima que un tercio de la tierra está dedicado a lo que es cultivos y ganadería, ¿cierto? Y de esto que está dedicado o destinado a estas actividades, las tres cuartas partes están consideradas, o están, mejor dicho, destinadas a que solamente están dedicadas a alimentar lo que es ganado, ¿ya? Entonces, vemos que esto está relacionado con esta afectación. Adicionalmente, se considera que el 40% de las tierras agrícolas tienen ya cierto nivel de degradación. Gracias por esta explicación tan detallada sobre la degradación del suelo. Es evidente que entender las causas y efectos de este proceso es crucial para abordar los desafíos que enfrentamos a nivel global y local. Ahora, enfoquémonos en nuestro contexto local. Nos surge una pregunta fundamental. ¿Cómo se ve reflejado este problema en Ecuador? En nuestro país, la deforestación para la agricultura y ganadería, junto con prácticas agrícolas insostenibles, ha llevado a una erosión significativa, como tú mencionabas, y a la pérdida de fertilidad del suelo en varias regiones. Paul, continuemos con tu presentación. Profundicemos en cómo la degradación del suelo impacta al Ecuador y qué medidas estamos tomando para mitigar estos efectos. Bueno, Luis, sí, por supuesto. Si consideramos que el tema de degradación afecta el desequilibrio, implican el desequilibrio de los ecosistemas y esto conlleva a la desaparición de especies, entonces podemos quizás pensar en que es un problema a nivel nacional, ¿no es cierto? Y bueno, efectivamente, de lo que se conoce, se considera ya o se estima que el 50% del territorio de Ecuador tiene cierto nivel de degradación. Y de esto, el 19% con degradación extrema, cuyas provincias principales son Esmeraldas, Manaví y El Oro. Entonces, esto es muy importante a tomar en cuenta, pero esto va más allá, porque la degradación del suelo implica que nos priva de esos servicios ecosistémicos que también nos provee el suelo, como por ejemplo la captura de CO2. El suelo, recordemos que es, mejor dicho, un suelo en buen estado, permite la retención y filtración adecuada del agua, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante, pero consideremos que esto incluso va más allá, porque el suelo es el sustento donde nosotros sembramos nuestros alimentos. Sin embargo, este cada vez se encuentra en mayor deterioro. Un dato interesante, Luis, es que para el año 2050, se estima que la necesidad o requerimiento de producción de alimento va a estar estimada entre el 35 y el 50% en relación a lo que hoy se produce. Entonces, es importante considerar esto. Por ejemplo, aquí en Ecuador, nosotros, la población actual, es de aproximadamente 18 millones de personas, y se estima que para el 2050, la población será de unos 25 o 26 millones. Sin embargo, el suelo sigue degradándose. Ahora, ahí viene el interés justamente de crear acciones inmediatas ya para proteger el suelo, porque definitivamente que es ahora que debemos tomar acción. Muchísimas gracias, Paul. Sin duda, algunas son números que tenemos que reflexionar, sobre todo por la importancia de cuidar a futuro para las generaciones que tenemos. Ahora, para seguir explorando los desafíos ambientales que enfrentemos, pasemos a un tema estrechamente relacionado, la relación entre la sequía y la deforestación. Para ello, quiero dar la bienvenida a nuestro siguiente panelista, Johnny, quien nos explicará cómo estos dos fenómenos se interconectan y qué implicaciones tienen para el medio ambiente. Johnny, el micrófono es tuyo. Adelante. Bueno, Luis, muchas gracias por la invitación a participar de este evento. Bueno, yo voy a mencionar el tema de la sequía, que es una anomalía climática caracterizada por la ausencia o disminución considerable de lluvias durante un periodo no habitual. Esta ausencia de lluvias se la denomina como sequía meteorológica, que conlleva también a la disminución de otras fuentes hídricas, como son ríos, como son manantiales y otros similares, ¿no?, que ya se le denomina, se le conoce como sequía hidrológica. Estos efectos, estas situaciones de sequía conllevan afectación a programas de reforestación en sus etapas iniciales, ya que al haber la disminución del recurso hídrico, pues se corren riesgos o bien de fracasos por porcentajes sumamente altos de mortalidad o en todo caso llevan a una exigencia en lo que corresponde a la necesidad de recursos, sobre todo recursos económicos, pues que muchas veces no están planificados o no forman parte de determinado plan o proyecto o programa de restauración forestal. Entonces, el tema de la conservación del recurso cobertura vegetal es importante en lugares que tienen predisposición a etapas de sequía. Nosotros estamos en el ecosistema bosque seco tropical, que se caracteriza por una estación predominante seca, ¿no?, de nueve, ocho meses de sequía al año, por lo que tenemos que estar preparados para eventualidades cuando ocurren fenómenos o alteraciones que conllevan a una sequía más allá de estas etapas, ¿no? Entonces, es muy importante la conservación de la vegetación nativa. Bosques, matorrales, herbazales, desarrollan adaptaciones o estrategias ante estas eventualidades. Pero si sobre esto causamos una afectación directa sobre el recurso forestal, pues obviamente los agravantes serán mayores. Gracias, Johnny, por esa visión tan esclarecedora sobre la relación entre sequía y deforestación. Ahora, para profundizar en este tema, regresemos con Paul, quien nos señalará qué factores influyen en las sequías y cómo estos impactan en nuestra región. Paul, adelante. Gracias nuevamente, Luis. Bueno, el tema de la sequía, la verdad que es algo muy preocupante, ¿no?, porque hablamos de escasez de agua, un líquido vital para sustentar lo que es la vida. Y bueno, de acuerdo a la pregunta que me hacía Luis, vemos que esto se ha visto afectado grandemente, ¿no es cierto?, porque la sequía está relacionada directamente con escasez de agua, pero esto preocupa más todavía cuando se extiende por periodos bastante largos, ¿no es cierto? Entonces, allí, pues, esto se complica más todavía. Sobre todo, considerando que esto es necesario, es vital para temas agrícolas, industria, ganadería, ¿no es cierto? Y precisamente, es lo que te comentaba en el tema anterior, se ha alterado, todas estas actividades han alterado el ciclo del agua. Pues, en los actuales momentos, vemos que hay temperaturas más elevadas, lo cual implica o provoca que el agua se evapore más pronto, y las nubes que estén cargadas de esta agua, pues, que va a diferentes lugares y descarga todo esto provocando inundación. Entonces, esto es muy importante también a considerar. En la actualidad, se estima que el 40% de la población mundial tiene problemas de acceso al agua de sequía. Y, sobre todo, sabiendo que este líquido, pues, implica en temas de salud, de economía. Actualmente, muchos países han tenido ya problemas con esto de la sequía. Por ejemplo, México, Sudáfrica, a nivel también de Centroamérica y Sudamérica. Así que, esto también es muy importante a tomar en cuenta, porque los efectos de una sequía extensa puede tener repercusiones bastante fuertes. Gracias, Pauli. Eso también lo vemos reflejado aquí. Hay provincias donde vemos esos efectos cada vez más evidentes y cada vez más fuertes también debido al cambio climático. Pasemos ahora a un siguiente tema, la restauración de tierras. Para ello, quiero dar nuevamente la bienvenida a Johnny, quien nos explicará qué es la restauración de la tierra y cuál es su objetivo principal, que es recuperar ecosistemas degradados. Johnny, ¿qué nos puedes decir sobre este tema tan crucial? Perdón, gracias, Luis. Bueno, la restauración de tierras es un proceso que surge, primero, como una necesidad ante un problema. ¿Cuál es el problema? La degradación de la tierra. Como ya nos ha mencionado, Paul, pues, la degradación de la tierra o del recurso suelo, pues, es como se debe a procesos, normalmente, por malas prácticas de origen antrópico, que conlleva, pues, a la pérdida de muchas propiedades de este recurso. ¿Qué ocurre? Tenemos la afectación del recurso suelo. ¿Qué buscamos mediante la restauración de la tierra? Buscamos devolver la funcionalidad a este recurso. ¿Cómo lo hacemos? Principalmente con la reforestación mediante la utilización de especies nativas. Utilizamos principalmente árboles, pero también en combinación con arbustos, con herbáceas, y se apoya mucho la restauración activa, que es donde interviene directamente el hombre, que es una intervención antrópica, complementándose con la restauración natural, o que también se la conoce como restauración pasiva. Entonces, esa es la intención de la restauración de la tierra, devolver la funcionalidad al suelo, a la tierra, a la cobertura vegetal. Obviamente, esto, en la medida de lo posible, en la medida del alcance, porque no podemos olvidar, pues, que no hay mejor diseño que la propia naturaleza, pues, ¿no? Y en muchos casos es bastante complicado devolver en corto tiempo las características o las condiciones originales de determinada cobertura vegetal, de determinado bosque. Esto, con la ayuda que se le da mediante la restauración activa, la restauración de la tierra activa, la naturaleza, con el paso del tiempo, lo va perfeccionando, lo va moldeando, lo va ajustando, hasta que con el paso ya de mucho tiempo, estamos hablando de 70, 80, 100 años hacia arriba, pues, obviamente la naturaleza ya hará su papel como tal. Pero es muy importante este empuje, esta aceleración al proceso de restauración, que se le da, pues, mediante la aplicación de técnicas como reforestación, como el cuidado de las condiciones para que la restauración pasiva también pueda desarrollar. Gracias, Johnny. Ahora que hemos visto la importancia de tener la restauración activa y la restauración natural ecosistemas pueda ayudar a recuperar áreas degradadas, sería interesante conocer más sobre tu experiencia en el Bosque Protector Cerro Blanco. ¿Cómo contribuimos en las prácticas de restauración que mencionaste en la conservación y biodiversidad en este importante espacio natural? Sí, bueno, gracias por la oportunidad de poder mencionar, dar a conocer una breve reseña de lo que es el Bosque Protector Cerro Blanco. Esta es una reserva ubicada en la ciudad de Guayaquil, en el ecosistema bosque secotropical. Antes, o en su proceso de desarrollo y conformación de esta reserva, se adquirieron propiedades que formaban parte de haciendas, donde habían actividades de agricultura, ganadería, que conllevaron a la degradación del bosque para la implementación de estas actividades. Una vez que estos sitios son parte de la reserva, son parte del Bosque Protector, el objetivo, como mencionamos hace un momento, en el tema de la restauración, es justo eso, la recuperación de la cobertura vegetal con enfoque en especies nativas, que es el objetivo principal de la restauración. En este sitio, desde algo más de 30 años, se han realizado actividades de siembra de árboles con enfoque en la recuperación de la cobertura vegetal. Una cobertura vegetal que ejerza funciones de conectividad entre los parches de bosque que les rodean a estos sitios, ¿no? Se ha dado, al momento hay más de 600 hectáreas restauradas, donde se aprecia ya la funcionalidad, lo que mencionaba hace un momento en el tema de la restauración, que se busca devolver la funcionalidad al bosque. ¿Cómo se da esta funcionalidad? Pues observamos, además de cobertura, observamos ya lo que son procesos de floración, fructificación, hábitat para fauna. Ya estos sitios están totalmente integrados, en su medida, progresivamente, a la cobertura de bosque nativo remanente, que se encontró al momento de iniciar con el proyecto de la Reserva del Bosque Protector Cerro Blano. Gracias, Johnny. Sin duda, el Bosque Protector es un espacio fundamental para la ciudad de Guayaquil y para el país. Muchísimas gracias por todas las actividades que ustedes también realizan dentro del bosque. Pasemos a explorar ahora cómo cada uno de nosotros puede contribuir desde nuestro propio espacio en el cuidado y la restauración de la tierra. Para esto, quiero darte la palabra, Paul, para que nos compartas estrategias y prácticas. ¿Qué acciones podemos nosotros implementar en nuestra vida diaria para apoyar a la conservación y restauración de ecosistemas? Muchas gracias, Luis. Bueno, en este espacio hemos hablado de temas relacionados con degradación, con sequía, y vemos que todo esto está, de alguna forma, relacionado con las actividades humanas, con nosotros, el impacto que hemos tenido, que tenemos la presencia de nosotros aquí en la tierra. Y definitivamente que somos nosotros mismos los llamados a dar solución a esto. Pero debemos de partir, de hacer conciencia de las problemáticas que tenemos hoy. Pero sobre todo reflexionar en lo que queremos al futuro, ¿no? Para nuestros hijos, para las futuras generaciones. Y quizás podemos ver como acciones pequeñas que no pueden repercutir, o que podamos hacer de forma individual. Sin embargo, si consideramos esto a conjunto, a todas las personas, a que todas las personas nos unamos, entonces vamos a tener resultados de manera significativa y positiva, por supuesto. Entonces, pequeñas acciones como cuidar el agua, ahorrar energía, botar la basura en su lugar. Estas son acciones que definitivamente van a llevar a que tengamos un planeta mejor, y como lo mencionaba hace un rato, sobre todo para la futura generación, ya que es un solo planeta el que tenemos. Eso es lo mismo. A medida que llegamos al final de nuestro webinar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros distinguidos panelistas por compartir sus conocimientos y experiencias tan valiosas durante este espacio. Sus perspectivas han iluminado aspectos fundamentales sobre la degradación del suelo, la restauración de ecosistemas y las acciones que podemos tomar para enfrentar estos desafíos ambientales. Hemos aprendido que la degradación del suelo es un problema global significativo, con un impacto considerable en nuestra capacidad para mantener ecosistemas saludables y sistemas de producción sostenibles. A través de la restauración activa de ecosistemas, la reforestación con especies nativas y otras prácticas ambientales, podemos revertir parte de los daños causados y promover la biodiversidad. Ahora es el momento de llevar este conocimiento a la acción. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial que desempeñar en la conservación de nuestro entorno. Desde nuestras comunidades hasta nuestros hogares, desde nuestros espacios, podemos implementar prácticas sostenibles, apoyar iniciativas locales de restauración y educar a otros sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. Invito a todos los participantes a reflexionar sobre lo aprendido hoy y a convertir este conocimiento en acción. Juntos podemos marcar la diferencia para un futuro más verde y próspero para todos. Gracias nuevamente Johnny y Paul, a todos ustedes también por su atención. Sigamos trabajando juntos por un mundo más sostenible.